Yo se merece para acá, tienes tu técnica, vamos, bien, 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 siga, siga, igual, siga, 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 igual, siga, 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 siga. Paloma y los ayuntas para empezar, velocidad de balones líder con el oso de Pachacabac, 3, 2, 1, va. ¡Ah! ¡Eso es alto! ¡Vamos a poner un 6 de la mancha! ¡Vamos a poner un 6 de la mancha! ¡Siga, siga! ¡Hasta el final! ¡Sigue, sigue! ¡Aca! ¡Coloque, coloque! ¡Ahora alcáncela, alcáncela! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos! 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 ¡Ese barrio! ¡Sería dicho! ¡Si la producción piensa que no soy la mejor! ¡Yo le voy a demostrar en la cancha lo que valgo! ¡Se enfrentará el nariz ahí! ¡Se la ha tomado! ¡En serio, en serio! ¡Vamos pa'lado! ¡No le gusta a Nadita! ¡Ya ha sido dos veces mejor competidora! ¡Claro que sí! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, vamos! Definitivo, la gran semifinal Empieza este lunes 4 de julio mañana Cerramos los puntos acá para la nueva tarjeta ¡Dorada! ¡Todo está quedando preparado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 Ahí está. Ahí para la ventaja. Ahí está. Vamos, coloque. Ahora. Uy, ahí nomás. Ahí nomás. Bien. Bien, pa' lao. Ahí nomás está Rayito, ¿eh? Melissa y Alejandra, la diosa. Vamos, Ale. Vente a la patrona. Vamos, Ale. Está lindo este enfrentamiento. Vamos, Borja, ¿dónde estás? Siguen sumando para obtener la nueva tarjeta dorada. Algo le ha pasado a... Perdón, algo le ha pasado, creo, a Alejandra. ¿Qué pasó? Ah, a la hora de caerse en la... Ale está con los médicos. Parece que... Muy bien, vamos entonces a cambiar Michelle y Josmery. Michelle y Josmery. Michelle y Josmery. El sol y la luna. Tres, dos, uno, ¡va! Vamos, Josmery. Vamos, vamos. A la otra lado, al otro lado. Lo puedo crecer en otro lado. Vamos, vamos. Vamos, mire para acá. Vamos, mire para acá, Borja. Tienes tu técnica. Vamos, vamos. Bien, Josmery. Bien. Siga, siga. Igual, siga, siga, Josmery. Vamos, Josmery. Bien, Josmery. Bien, Josmery. Bien, Josmery. Eso, eso. Bien, Josmery. Vamos. Vamos, la última. Ahora. Apúrese, apúrese. Apúrese. Josmery. Ahora. La última, la última, la última. Eso. Josmery. Toledo. Fue la velocidad del avión. Patricio frente a Israel. Patricio, el capitán de los guerreros frente a Israel. Mañana cerremos los puntajes para obtener la nueva tarjeta donada y este lunes 4 de julio empiezo la gran semifinal de esta guerra. Tres, dos, uno, ¡va! Vamos a ver. Bien, vea. Vamos a ver. Sí, dale, dale. Patricio, el capitán de los guerreros. Patricio, el capitán de los guerreros. Vamos, más seguro. Vamos, más seguro. Ahora, ahora, ahora. Ya, ya, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Por los cuatro. Vamos, vamos, vamos. La última, la última. Apúrese. Por los cinco. Tiene el capitán de los guerreros. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso. Eso. Bien Israel, Dreyfus. Tres, Israel. Es el Ibeva. Se enfrentan Gabriela y Rosángela. La ganta frente a la máquina. Vamos, Rose. El equipo con mayor cuenta que esta mañana llegó. Vamos, Rosángela. La tarjetadora. Fetejamos a nuestro décimo adversario. Estos balones pesan. Pesan duro. Tres, dos, uno, ¡va! Sí, sí. Por la vida. No, 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 no. Bien eso. Sigue, sigue. Gabriela y Rosángela. Y Rosángela. Y Rosángela. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos, Rosángela. Bien, bien, Rose. Siga, siga, siga. Asegure, asegure. Calma, tranquila. Bien, Rosángela. Las máquinas. Así. Ahora si eres una máquina. Rosángela. Ahora si eres una máquina. Esa es la máquina. Ella es la máquina. Los roques verdes van a sumar. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver, a ver, a ver. 150 puntos. 15.050 para los guerreros. 15.050 para los combatientes. Vamos con usted. 15.050 para los guerreros. 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 Gracias por ver el video.